Tengo un billete para huir Tengo un billete para huir de aquí Para el camino un whisky beso Hay montañas y ríos que te causan suspiros Contigo con quien yo no quiero ver Si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías con mi voz Aprenderías la razón Me extrañarías si me voy Si me voy, si me voy Me extrañarías si me voy Me extrañarías con mi voz Me extrañarías si queremos Me extrañarías si me voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!